Y bien amigos, aquí en Noticias 360 estamos comprometidos con resaltar lo mejor del arte puertorriqueño y un evento que tomará lugar mañana en Santurce. Recoge esto y mucho más. Y es que el saxofonista oricua pues estará celebrando a Jonathan Suazo y ha llegado con su espectáculo titulado El Junte de Suazo II. Ya mismo le preguntamos por qué 2 y no 1. De haber habido una situación anterior, ya sabremos. En el cual tres bandas se unirán para deleitar a su público. Le damos la bienvenida a nuestro estudio a Jonathan Suazo y también a Mio Soti Alvarado del Grupo Piquete. Quienes estarán presentes en el evento. A ambos buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias David, buenos días. Suazo II, explícame. Así es, el año pasado para esta misma fecha, de hecho, he estado un año completo afuera. Estoy viviendo en Boston, Massachusetts, donde dice mi maestría. Está frío eso allá. Está bien frío. ¿Nieve? ¿Está nevando ya? Está nevando, de vez en cuando. Está cayendo un poquito, de poquito en poquito. Ahora mismo debe estar como a 30 grados. O sea, que para ti este frío que nosotros aquí sentimos no es nada. No, no. Por eso estoy aquí en estos cortitos. Ah, y te déjame ir en la ropa apropiada. De los maones se quedaron en Boston. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, entonces, lo que sí va a tener mucho calor y ambiente bien emocionante va a ser el evento. Eso es así, eso es así. El año pasado hicimos un evento bien similar en el Boricua, en Río Piedra, y este año decidimos hacer una secuela de ese evento y juntar a todos los artistas que yo conozco bien cercanos del patio. Se llama Amigo Soti Alvarado, que tiene su grupo increíble, se llama Piquete. Y vamos a seguir ese grupo con un señor langosta. Qué bueno. Y Piquete, va a estar dando lo mejor de sí como siempre. Piquete sí, Piquete es un grupo liderado por tres mujeres percusionistas. Está servido a la Misa Soti Alvarado, Darín Marí y Rocío del Mar. Y después de Jonathan, que va a empezar con su concepto que es bien caribeño, tiene unas cosas nuevas bien chulas, pues pasaremos por una amiga de sonidos. Una fusión. Caribeños. Hasta llegar a... De un lado a otro. A lo más electrónico con señor langosta. Son percusionistas las tres. Las tres, somos tres mujeres percusionistas. O sea, que esas manos hay que tener el respeto. Sí. Sí, esas manos están fortalecidas. Cada día se ponen más dudas. Y en tu caso, los pulmones, que hay que respetarlos. ¿Sabes que el sax es mi instrumento favorito? Sí. Sí. Yo pinto escuchando mousse jazz, porque es que para mí eso es como que inspirador. Entonces, esta combinación perfecta que se da en esa oportunidad, va a ser un solo día, ¿no? Sí. Y explícanos con precisión, aunque mencionamos día y hora. Perfecto. Esto va a ser este jueves, 10 de enero, en la respuesta, en Santurce, va a ser desde las 8, van a abrir las puertas, y desde las 10 va a empezar el show. Ah, qué bien, qué bien. Yo voy a arrancar con mi grupo, somos 9 personas en ese grupo, y el público puede esperar un montón de diferentes mezclas y combinaciones de las bandas, porque diferentes personas se van a invitar en tarima. Y una de las cosas es promover la diversidad de estilos. Qué bueno, eso es importante. Hay mucha gente criticando que si este estilo, que si este y lo otro, nos tenemos que mezclar, nos tenemos que ayudar. Y la música es así, el oído es diverso, el oído recibe de todo, entonces después entra la percusión, imagínate. Y entonces, señor Langosta, ¿qué línea es? En el funk, en el funk psicodélico. No, ya está, ahí tiene de todo un poco, así que para todos los gustos, para que las personas estén allí, desde las 8 a las 10 comienzan el espectáculo, y van a disfrutar de todo lo que ustedes tienen dispuesto, un banquete musical con todos los géneros. Abrazando todos los géneros. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos muy agradecidos que estén acá, les deseamos mucho éxito, la invitación ya está hecha, el público que nos ve sé que va a estar allí, así que desde ahora, después nos tienen que contar, yo voy a hacer lo posible por estar allí presente, pero, Mientras tanto, nos tienen que venir a contar para que podamos seguir hablando de esos proyectos futuros. A lo mejor hacemos un Suazo, un Tesoso 2.5, lo hacemos aquí. Eso me está gustando, ya está, muy bien, este puede ser el punto de encuentro. Gracias por estar con nosotros, éxito Suazo, éxito a Piquete y éxito a señor Langosta. Señor Langosta. Muy bien, nombres bien peculiares también. Bueno, pues mucho éxito, siempre, adelante. Continuamos con más de Noticias 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!